Buenas tardes a todos y bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. El tema que nos convoca hoy es el anuncio de medidas luego de la declaración de emergencia agropecuaria en el día de ayer. Nos acompañan hoy el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, el presidente de Iña, ingeniero agrónomo Álvaro Roel, el presidente de IPA, ingeniero agrónomo Mario Pauletti, y el presidente de Inale, doctor Ricardo de Guizaguirre. Para comenzar queremos hacer una puntualización. El ministro va a dar declaraciones solo en el marco de la conferencia de prensa, por lo que al final vamos a dejar un espacio abierto para las preguntas. Le damos la palabra entonces al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la concurrencia. Como se ha comunicado oficialmente ayer, sesionó la Comisión de Emergencias Agropecuarias, creada por la ley 18.362 del 6 de octubre del año 2008. Esa comisión está integrada por el Ministerio de Ganadería, por el Instituto de Meteorología y por el Ministerio de Economía, y evaluando un conjunto de informaciones, algunas vinculadas a los aspectos meteorológicos o climáticos, pero otras vinculadas al conocimiento y a la información que manejamos de las distintas partes del país y que hemos venido monitoreando durante los últimos 3 meses, resolvimos declarar la emergencia agropecuaria para ganadería y producción lechera en los departamentos de Cerro Largo 33, La Valleja, Rocha y Maldonado. Me gustaría compartir con ustedes algo de información y con posterioridad explicar el conjunto de medidas que hemos definido. Si observamos la pantalla y vemos la evolución de las precipitaciones y el porcentaje de agua disponible en el suelo de 2014 a 2015, podemos ver que ya desde hace 6 meses esa región del este-noreste viene presentando desvíos con respecto a lo que es la precipitación acumulada normal. Si miramos los últimos 3 meses, la situación se agrava en prácticamente todo el país y en el último mes queda prácticamente bien definido una parte del país donde el déficit es aceptable y otra parte donde es más crítico. En esos mapas vemos la evolución del porcentaje de agua disponible en el suelo. Estas mediciones se determinan cada 10 días y es una información, por lo tanto nos permite un monitoreo permanente. Vean ustedes, la situación rojo es menos de 20% de agua en el suelo, eso es lo que se considera en condiciones de pasturas naturales donde prácticamente ya no hay crecimiento de pasturas. Vemos que en el mes de enero estábamos con abundante agua en el perfil, en el mes de febrero empiezan a notarse zonas entre 20 y 40% y en los suelos más superficiales menos del 20%, situación que se va corrigiendo con lluvias que fueron muy desparejas a lo largo del mes de marzo. Cuando empezamos a monitorear esto semanalmente, teníamos esta situación en la cual teníamos claramente la zona este y la zona centro-norte de suelos más superficiales en condición crítica y llegamos a fines de abril prácticamente con una situación incambiada donde ustedes ven que persistentemente la zona este es la que siempre está en rojo. Hay lugares que estuvieron en rojo y dejan de estar en rojo y lo que cambia definitivamente la situación es la lluvia del día 3 de mayo. La situación de lluvia del día 3 de mayo es claramente buena en el norte, mediana en el centro y en la zona este donde se registran las menores precipitaciones que sumadas a esta situación que veníamos nos dejan este mapa. Esta es la situación de hoy. La situación de hoy es donde tenemos claramente parte de los 5 departamentos que yo mencioné están con una situación de agua disponible en el suelo menor al 20%. Nosotros obviamente definimos la declaración de emergencia tomando los departamentos enteros y no solamente las secciones policiales que están en rojo porque esto es un degradé, esto no es blanco o negro, esto es una sucesión, es una gama de grises o más bien dicho una gama de amarillo a marrón. En esa situación declaramos la emergencia. Nos importa destacar que la declaración de emergencia tiene como objetivo poder aplicar los instrumentos y recursos que nos habilita el Fondo Agropecuario de Emergencia creado por la ley que mencioné en el año 2008 y tiene un propósito muy claro que es en este caso actuar tempranamente frente a una situación que puede no ser generalizada como grave en esa región hoy pero sin ningún lugar a dudas en pocas semanas dado que estamos iniciando el invierno va a ser una situación compleja. Es importante tener presente que acá no importa exclusivamente el nivel de agua sino la época. Si lloviera hoy esa zona del territorio tiene un tipo de pasturas claramente de ciclo estival y obviamente con las lluvias que podrían venir de aquí en más la situación desde el punto de vista de producción de forraje no va a cambiar y por lo tanto como queda todo el invierno por delante y venimos en la mayoría de las situaciones con una condición corporal de los ganados en muy buen estado porque venimos de 2 o 3 años con muy buenas precipitaciones y con muy buen crecimiento de forraje lo que nos interesa es apoyar todas aquellas medidas que permitan salir del invierno con la estructura productiva lo mejor parada, lo mejor entera posible que se pueda tener. Es importante también tener claro que estas medidas que se aplican no resuelven la totalidad de los problemas. Los establecimientos ganaderos que tengan una carga ganadera por hectárea adecuada a su capacidad productiva van a pasar el invierno mejor que los que tienen una dotación por encima de lo que el campo tolera y estas medidas no van a resolver el 100% de las situaciones. Lo segundo que quiero decir es que como en otras declaraciones de emergencia siempre tratamos de transformar una amenaza en una oportunidad. ¿En una oportunidad de qué? En una oportunidad de generar la incorporación de una tecnología nueva, la masificación de un procedimiento nutricional que puede no estar masificado, la utilización de medidas de manejo como por ejemplo el diagnóstico de gestación y el manejo diferencial de los rodeos preñados, de los no preñados, por ejemplo la suplementación de las vaquillonas de 1 a 2 años. De tal forma que las medidas que se desencadenan a partir de la declaración de emergencia tienen como primer objetivo enfrentar la emergencia, pero como segundo y no menos importante objetivo dejar a la condición o a la capacidad productiva en mejores condiciones. Hago esta aclaración porque como ustedes saben, entre todas las instituciones que estamos acá, venimos construyendo el Sistema Nacional de Información Agropecuaria. Sistema Nacional de Información Agropecuaria que integra todas estas variables de las que estamos hablando. Integramos la capacidad de los suelos, integramos la capacidad de almacenamiento, integramos la productividad de las distintas regiones, integramos los índices de crecimiento de pasturas, pero también integramos la dotación animal por establecimiento, que es una variable fundamental en un manejo ganadero. Y en ese sentido, uno de los productos que esperamos del Sistema Nacional de Información Agropecuaria es un sistema de alertas tempranas, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Nosotros estamos reaccionando muy tempranamente frente a una situación que si no se toman medidas en muchos establecimientos va a significar cuereadas importantes. Simplemente para que tengan una idea de cómo se distribuye la dotación en unidades ganaderas por hectárea, vemos que en distintas zonas del territorio tenemos dotaciones muy variables, hasta 0.5 unidades ganaderas, de 0.5 a 0.7, de 7 a 9 es lo mayoritario, pero tenemos muchas situaciones entre 9 y 1.2 y también tenemos algunas situaciones, algunas asociadas a la lechería, otras asociadas a producciones muy intensivas, pero hay algunas regiones donde tenemos dotaciones muy altas. El conjunto de medidas que vamos a aplicar van a reconocer apoyos hasta una dotación ganadera que esté por encima de lo normal, pero no mucho más que por encima de lo normal, porque tampoco nos interesa construir un mensaje contradictorio. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier establecimiento que esté excedido de dotación tiene más vulnerabilidad y no deberíamos ayudar a pasar de manera crónica cada crisis que viene cuando la dotación está excedida de una manera constante. Por lo tanto, no vamos a tomar un margen de seguridad para no cometer ninguna injusticia, pero no vamos a habilitar... Es decir, si un establecimiento tiene un índice CONEAT que habilita una carga ganadera de 0.8 y el establecimiento lo vamos a apoyar hasta una unidad ganadera por hectárea. Si tiene 1.2, vamos a apoyar hasta una unidad ganadera por hectárea porque no nos, reitero, no nos interesa fomentar un manejo que es en el largo plazo improductivo para el productor y para el país. Cuando bajamos al departamento, esto por ejemplo es el departamento de Cerro Largo, esta es la identificación de los establecimientos con número de dicose. Los amarillos tienen menos de 500 hectáreas, los celestes tienen entre 500 y 1.250 hectáreas, y los verdes tienen más de 1.250 hectáreas. Pero cuando bajamos a una seccional policial de este departamento con mayor precisión, vemos los establecimientos y vemos que en una misma seccional policial, en este caso la enorme mayoría de los predios está entre 0.7 y 0.9 unidades ganaderas por hectárea, hay algunos que tienen entre 0.9 y 1.1, y hay algunos, obviamente, que tienen más riesgo que están por encima de una unidad con uno ganadera por hectárea. Con este nivel de información, hemos dispuesto un conjunto de medidas que empiezan con tener claro que cualquier medida de suplementación animal invernal, que es lo que voy a detallar a continuación, lleva implícito una mejora de la capacitación técnica. Por lo tanto, acá, esto arranca con un involucramiento de las 26 o 27 entidades gremiales de productores que están distribuidas en ese territorio, de las cuales la enorme mayoría participa de nuestro proyecto de fortalecimiento institucional, y en la próxima semana se estarán realizando reuniones con todas ellas en el ámbito de las mesas de desarrollo departamental de estos cinco departamentos. Esto es importante porque no nos cansamos de repetir que nuestra forma de vincularnos con la sociedad y con la actividad agropecuaria es a través de los productores organizados en instituciones fortalecidas. Al igual que en la declaración de emergencia de diciembre del 2010, el relevamiento de las necesidades por parte de los productores será llevado adelante por estas instituciones de productores. En segundo lugar, obviamente, queremos dejar un mensaje bien claro, han habido muchas otras instancias de apoyo con ayudas y con, de alguna manera, subsidios en situaciones de emergencia que siempre son parcialmente retornables, pero nunca son 100% subsidiadas. Por lo tanto, los productores que han recibido esas ayudas han suscrito un compromiso de pago y hay un conjunto muy importante, yo diría mayoritario de productores que han honrado sus compromisos y hay una minoría de productores que no ha realizado el pago. El segundo mensaje claro es que para ser beneficiario de lo que yo voy a plantear a partir de ahora, hay que ser productor familiar, estar en la definición de productor familiar y no ser deudor del Fondo Agropecuario de Emergencia. Y si se es deudor del Fondo Agropecuario de Emergencia, iniciar un plan de regularización. Hablando de ganadería de carne, nosotros estamos pensando en tres estrategias bien definidas. La primera que tiene que ver con el componente de asistencia técnica, que está asociado a diagnóstico de preñez, y la lectura obligatoria de esos animales, es decir, la inscripción obligatoria de los terneros en el marco de lo que es la norma de trazabilidad, y a partir de esos animales generar una suplementación de entre 90 y 100 días, una suplementación con una ración balanceada para terneros, para que los terneros no pasen el invierno perdiendo 50 gramos por día, sino que pasen el invierno con ganancias de entre 150 y 250 gramos por día. La segunda medida de manejo es la suplementación de los dientes preñados con suplementos proteicos, y la tercera medida de manejo es la suplementación, y por eso hablo de suplementación diferencial, de la categoría de vaquillonas de 1 a 2. En un año donde por las características de crecimiento de pastura que se ha dado el invierno pasado, la primavera y la primera parte del verano, la enorme mayoría de la categoría de vaquillonas de 1 a 2 está en una excelente condición corporal, y si logramos mantenerla durante el invierno, seguramente esa es una categoría que entrará en la fase de reproducción en la próxima primavera, y si no tomamos medidas vamos a perder un año con esa categoría. Para esto los detalles se van a obviamente comunicar en las reuniones con los productores, pero estamos pensando con una suplementación de terneros del 1% del peso vivo durante 100 días, estamos hablando de unos 150 kilos de ración por ternero, y estamos hablando de unos 230 o 240 kilos de un suplemento proteico que tenga 10 o 12% de proteína para los rodeos preñados. En el momento que los productores reciban esta suplementación proteica también van a recibir los comederos, los comederos de lona plastificada que serán distribuidos en función de los animales que tengan que suplementar, y obviamente la distribución, la compra de estas raciones la va a realizar el Ministerio, y la distribución va a ser realizada a través de las gremiales de productores y va a estar asociada a un proceso de capacitación donde quienes han participado activamente en el diseño de las medidas, el plan agropecuario, el INEA y el INALE, dependiendo de los tipos de producción, van a participar en un proceso de comunicación y capacitación técnica. La lectura de campo obligatoria va a ser una condición para la aplicación de estos apoyos, como ustedes saben desde el año pasado venimos promoviendo que por lo menos una vez por año haya una lectura de campo que se presente al Sistema Nacional de Información Ganadera, el NIC, y además la lectura y el diagnóstico de gestación van a estar incluidos en este plan de ayuda y serán suministrados por las entidades gremiales de productores que tendrán un financiamiento a partir de los recursos que se canalizarán por la Dirección de Desarrollo con cargo a alguna de las líneas de proyectos que tenemos. Estamos hablando para productores familiares, ganaderos, de esas cantidades, de las cuales tendrán que devolver el valor equivalente al 75%, es decir, acá hay un subsidio del 25% del valor y tendrán el primer vencimiento, o sea, para pagar el primer 50% de ese 75% que se va a cobrar el 30 de abril del 2016 y la segunda cuota el 30 de abril del 2017. En la misma gama de productores familiares, por definición menos de 500 hectáreas de Coneat 100, queremos agradecer y reconocer la disposición de uno de nuestros dos socios estratégicos en materia de apoyo a las políticas públicas agropecuarias desde el punto de vista financiero, que es Microfinanzas, República Microfinanzas. Con República Microfinanzas habrá disponible con los criterios de elegibilidad que ellos definan un financiamiento para pasturas, porque no debemos descartar en este mecanismo, dada la época del año que estamos, que algún establecimiento tenga o una pradera que se perdió o un verdeo que iba a realizar en un periodo de sequía importante con un alto grado de mineralización de nitrógeno en el suelo, sería una muy buena oportunidad de capitalizar ese nitrógeno con un verdeo y para eso habrá un financiamiento con un plazo de 3 años, con un año de gracia para pago de capital, y durante ese primer año de gracia el Fondo Agropecuario de Emergencia se hará cargo de los intereses de ese crédito. En el conjunto de productores lecheros familiares estarán disponibles estos mismos instrumentos en términos genéricos, los que ya mencioné para producción de ganado de carne, pero además una línea de crédito en microfinanzas BROW con intereses que podrán estar en el 6,5% en dólares o en el 14,75% en pesos, con un plazo de 3 años para pastura y uno de gracia en las mismas condiciones, con subsidio de la tasa de interés, y para los alimentos que necesiten, adicionales a los que damos genéricamente para la ganadería, un año de gracia, con un plazo de 2 años por el capital. Nuestro territorio y nuestras instituciones de productores no están conformadas solamente por productores familiares de menos de 500 hectáreas, índice de conidad, cien de ganadería. Nuestro territorio está conformado por una muy diversa tipología de productores y si bien tenemos la obligación de manejar políticas diferenciales cuando estamos hablando de apoyo en momentos de emergencia, queremos incluir a todos aquellos productores que tengan menos de 1.250 hectáreas con instrumentos que son menos generosos pero que apuntan a los mismos objetivos. Con los mismos fundamentos estamos en condiciones de, y acá tengo que agradecer al segundo socio estratégico, en productores por encima de las 500 hectáreas, o que ya sean clientes del Banco de la República, hemos acordado con el Banco de la República una disponibilidad, una línea de crédito tanto para suplementos como para pasturas, en las condiciones que cada cliente tenga con el Banco, y en un convenio a suscribir con el Banco de la República, también en ese caso nos haremos cargo de los intereses del primer año. En el caso de pasturas 3 años, en el caso de alimentos 2 años, y los intereses estarán siendo cubiertos por el Fondo Agropecuario de Emergencia. Acá hay que tener muy claro que el objetivo es mantener la máquina de producción, en esos departamentos hay casi el 25% del rodeo de cría nacional, no le vamos a resolver el problema a todos, muchos productores ya conocen estos instrumentos y los están aplicando, pero nos parece que es nuestra obligación, y es el compromiso de todas las instituciones que estamos hoy acá, enfrentar esto no cuando la gente esté a punto de cuarear, sino con medidas que anticipen lo que es previsible. Poca agua en el suelo, baja temperatura, suelos con pasturas de tipo estival, y animales con, en general, buena condición corporal. Donde la condición corporal no es buena a esta altura del año, está muy asociado con una carga excedida. Y por lo tanto, toda nuestra medida de apoyo apuntan a lo básico en ganadería, que es manejar una carga. No hay recetas para la carga. Cuando hablamos de ganadería de precisión, estamos convencidos de que vamos a un sistema donde la suplementación estratégica debe complementar inteligentemente una de nuestras principales ventajas de competitividad, que son las pasturas naturales. Buen manejo de las pasturas naturales, buen manejo de las categorías, buen manejo de los ciclos reproductivos. Con la suplementación estratégica son la ganadería del futuro. Entonces, estamos en una situación crítica, pero generamos instrumentos que van en línea con eso. Eso requiere un ajuste zona a zona y productor a productor. Y en ese sentido es que todo este paquete va asociado a un apoyo técnico que realizarán el plan agropecuario, el IÑA y nuestra dirección de desarrollo. Seguramente sobre la marcha aparecerán algunos detalles operativos a corregir, pero por ahora esto es lo que yo tengo que comunicar. No sé si mis compañeros de mesa tienen algo que agregar y si no estamos a las órdenes para las preguntas. Muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas. Perdón, me olvidé una cosa. Discúlpeme. En el marco de esta declaración de emergencia, el Instituto Nacional de Colonización, alineado con la política del Ministerio, ha decidido en la tarde de ayer postergar los vencimientos de los departamentos declarados en emergencia del mes de mayo y diferirlos en tres cuotas a partir de la siguiente y dos cuotas más. Es decir, se retira la necesidad del pago del vencimiento de mayo de los productores de colonización en estos cinco departamentos. Ahora sí. Ministro, un par de consideraciones. Primero, saber cuánto le va a costar al gobierno esta inversión que está haciendo para ayudar justamente a los productores que usted menciona. Y segundo, una pregunta mirando los mapas, quizá usted ya lo tenga un poquito delimitado, por así decirlo, pero no surge la pregunta. ¿Se va a hacer la ayuda a los productores directamente encuadrados en estas zonas geográficas, pero no puede pasar que desde el punto de vista del lindero haya un productor de departamentos del viento que esté pensando en tanta o más ayuda que los que ustedes están haciendo en la suerte de salvataje para los productores? La primera pregunta. ¿Cuánto va a significar esto? Esto no lo sabemos porque va a depender de la demanda. La experiencia que tenemos en operativos anteriores es que siempre ha significado mucho menos que lo que hemos calculado. Para decirle algo, en estos mismos departamentos, en la emergencia del año 2010, nos significó 383.000 kilos de ración para terneros y 150.000 o 180.000 kilos de ración para vacas. Con respecto a lo que va a costar, está valorado. El Fondo Agropecuario de Emergencia existe para eso, existe para enfrentar la emergencia. Pero cuando hablamos de valor, tenemos que hablar que cuando se pierde un ternero, el productor pierde un ternero, la economía del Uruguay pierde el valor de tres terneros. La última gran sequía que tuvimos en el año 2008 le costó al Uruguay 750.000 terneros que se perdieron y los impactos de esa sequía se sintieron en la economía hasta el año pasado. O sea, acá tenemos que pensar que estamos en emergencia hoy, atendemos prematuramente esta emergencia para salir del invierno lo mejor parados posibles, pero las consecuencias negativas de no asistir se van a medir, no en septiembre ni en octubre. Las consecuencias se miden en una vaca que no se vuelve a preñar en la primavera y por lo tanto no tiene un ternero en la primavera del año 2016. O sea, tenemos que... eso está totalmente evaluado. Bueno, la segunda pregunta es, como usted vio, nosotros definimos los límites tomando los departamentos enteros, ¿verdad? La zona roja no es la totalidad del departamento de Cerro Largo. La zona roja acá no es la totalidad del departamento de 33 y Rocha prácticamente está en la totalidad. Nosotros tomamos departamentos enteros. Y es probable, es probable que tengamos algún planteo de alguna seccional policial de algún departamento lindero que esté en una situación. Y bueno, ese caso se analizará en su momento. Pero hoy, despacito y por las piedras, hoy lo que hicimos fue definir un área en función del agua en el suelo y fuimos generosos en la definición del límite tomando el departamento entero. Bueno, pueden ocurrir situaciones como la que usted plantea. Pero reconozcamos que también muchas veces están asociados a la carga que los establecimientos tienen. Eso lo analizaremos en su momento. Ministro, respecto a las cargas ganaderas precisamente, aquí hay un límite de una unidad ganadera por hectárea, ¿verdad? Allí es donde en la placa anterior se mostraban algunos establecimientos que están por encima de 1.1 hasta 1.2 o 1.3. El productor ese se va a enterar en este momento, cuando por medio salga esta información, que va a haber ayuda solamente hasta una unidad ganadera por hectárea. ¿Ese productor podrá deshacerse de parte o eliminar de esa zona esos animales para poder acceder a estos créditos? ¿O se tomará la carga ganadera a este momento? La decisión de lo que haga cada productor depende de cada productor y cada uno hace con su plata lo que quiere. Yo tengo la obligación de administrar la plata del Estado que se dispone en esta ayuda bajo buenos fundamentos. Y lo bueno fundamento no es ayudar a que persista una dotación inadecuada a la capacidad de carga que tenga el establecimiento. Acá no hay recetas. Le puedo asegurar que la enorme mayoría de los predios de la zona declarada como emergencia no aguanta una unidad ganadera por hectárea, salvo que tenga un manejo con áreas mejoradas y con suplementación estratégica. Estamos tomando ese tope porque no queremos cometer, digamos, ninguna injusticia. Pero cuando veamos una situación que es insostenible o dicho de otra manera, si nos apoyamos en un formidable instrumento que ha desarrollado el plan agropecuario que es el programa MEGAN y simularamos una situación aún no habiendo sequía con una situación de más de una unidad ganadera por hectárea, seguramente sin sequía los animales salen del invierno habiendo perdido peso. Nosotros no deberíamos estar generando una ayuda para sostener en el tiempo una decisión técnica incorrecta. Y ahí entra la sintonía fina que los técnicos del plan agropecuario, la gente de desarrollo, la gente de línea actuando en el territorio deberían estar ayudando a manejar estos ajustes. Hay muchas razones por las cuales muchos establecimientos tienen cargas que son las que no puede soportar el establecimiento. Algunas razones tienen que ver con un aspecto cultural. Es decir, culturalmente mucha gente siente que está mejor si tiene más animales que los que el campo aguanta porque su activo son los animales. Lo que importa, lo hemos escuchado muchas veces de gente que sabe mucho de producción forrajera, lo que importa no es cuántos animales tengo sino cuántos kilos de carne produzco. Pero hay algunas razones. Hay otras razones que tienen que ver con cuál es la capacidad de ahorro que tiene un pequeño productor. Muchos pequeños productores no manejan, cuando le va bien, no manejan alternativas de ahorro. Su forma de ahorrar son más animales. Yo creo que entre todos, esto lo hemos discutido muchas veces con las gremiales de productores, con la gente del plan agropecuario, con la gente de línea, con la gente de linales, en muchos foros, es uno de los temas que tenemos que abordar. Lo peor que podríamos hacer es generar una conducta o promover una conducta incorrecta. Si estamos todos convencidos que la carga es un elemento esencial, no promovamos medidas de ayudas que estén muy excedidas de la carga. Le reitero, tomando un tope de una unidad ganadera por índice CONIAT 100, y también estoy recontra seguro de que no estoy cometiendo la injusticia de dejar desatendido a nadie. Por allá. Por allá. No, de ninguna manera. Esta emergencia afecta una parte del país, una región del país. El Uruguay hace cuatro años que produce entre 2.900.000 y 3.000.000 de terneros, y vamos a tener este año una faena de 2.300.000 o 2.400.000. Obviamente que de persistir esta situación y de generalizarse, afectaría la capacidad de engorde de los animales en esas regiones, pero el resto del país está en una situación forrajera prácticamente normal. Nosotros por ahora no evaluamos una disminución de las exportaciones, por ese problema. ¿Es que era un aumento en los precios en el mercado interno o en la raíz de la emergencia? El mercado interno consume, en términos de carne, el 32 o el 32% de la producción nacional, y esto está afectando a una parte del rodeo y básicamente en una zona criadora. Lo que probablemente ocurra este año es que como seguramente va a ser un año de una marcada diferencia de precios entre zafra y posafra, en Uruguay estamos en zafra ahora y la posafra es la salida del invierno, es muy probable que esta situación genere menor oferta de animales gordos en pleno invierno y a la salida del invierno, y probablemente como ocurre todos los años en mayor o menor medida, haya una variación de precios. Lo que sí es importante tener claro es que a pesar de esta ocurrencia intraanual, hace 5 años que la evolución del precio de la carne está alineado con el índice general de inflación. No ha habido tomado promedios anuales, la carne no ha aumentado más que el resto de la canasta. La segunda pregunta se la voy a dar al presidente del INUMED. ¿Qué es lo que se llama? Los tiempos, hemos decidido actuar preventivamente y rápidamente porque sabemos que acá hay un tiempo. El principal tiempo es el de la comunicación y por eso yo agradezco sinceramente la presencia masiva de medios de comunicación porque para que esto sea rápido lo primero que tiene que ocurrir es que todos los productores o la mayor cantidad de productores posible estén enterados y ustedes, medios de comunicación, son socios estratégicos en esto. Lo segundo es la coordinación con las instituciones de productores que dije hace unos minutos atrás tendrán reuniones durante la semana que viene con nuestros equipos. En paralelo nosotros estamos generando todas las acciones de trámite que tienen requisitos legales que ustedes conocen en el marco de las compras públicas pero mientras es una cosa se va a ir haciendo la otra y si yo le tengo que dar una fecha pienso que entre dos y tres semanas deberíamos estar racionando los terneros y habiendo terminado los diagnósticos de gestación y el caravaneo que va a ser la condición para acceder a estas ayudas. Creo, por lo que nos ocurrió en la emergencia que declaramos en diciembre acá hay medidas que tienen que ver con la batería de ayudas pero hay otras medidas que se toman dentro del establecimiento o en la institución de productores que no necesariamente depende de que haya llegado la ración Si quiere una fecha me animaría a decirle que tres semanas ¿Cuánto va a llover? No me animo a decirle Le voy a dejar al ingeniero Pichotano Lo primero que me parece que hay que poner en lugar es que todo lo que contó el ministro y las decisiones que motivó el informe de la comisión están basadas en la situación actual y que es producto de los fenómenos meteorológicos y climáticos y de las consecuencias que puede informar mejor Roel en el suelo y los contenidos de agua en el suelo resultados que mostró el ministro No hay nada de fundamento en lo que explicó el ministro que esté basado en especulaciones de futuro De todos modos a esta altura del siglo XXI existen ciertas bases para conocimiento tanto de cómo evoluciona el tiempo meteorológico que eso es en los próximos días como de perspectivas climáticas para los próximos días hay pocas chances de que llueva un poquito hoy mismo chispió capaz que el lunes hay alguna precipitación eso seguramente no va a cambiar la estructura de base de esto lo analizamos también en la comisión ese es un tema el otro tema son perspectivas climáticas allí pensamos en lo que va a pasar en un mes o en los tres meses siguientes no voy a entrar en detalles técnicos de eso pero el resumen sería que no hay ninguna base científica para pensar que este tipo de situación se vaya a generalizar o a agravar si hay alguna base científica para afirmar algo es hacia el otro lado digamos que hay varios resultados que no voy a entrar en detalle ahora hace un rato estábamos preparando un comunicado del INOMED sobre este aspecto y debe estar siendo colgado en la página en este momento de que capaz que hay en la próxima temporada bases científicas para especular de que hay una pequeña tendencia en esta región general del sudeste de Sudamérica a lluvias por encima de lo normal pero eso hay que monitorearlo y manejarlo con mucha prudencia y no va a modificar en los próximos días ni quizá en este mes la situación que motiva este tipo de resolución ¿qué cantidad de productores deberían estar en la región de la región de la región de la región? deberíamos tener ese dato acá no sé si tengo para respondérselo pero son como le dije las categorías de productores de productores familiares de esos 5 departamentos y unos 200 productores lecheros y no sé Mercedes si tenemos el dato no te lo puedo precisar ahora pero están trabajando en informática para sacar eso porque están trabajando incluso sacando cuáles son los que podían ser destinatarios y comparando con la base de datos que relaciona aquellos que fueron destinatarios de ayudas y ver si han cumplido con los compromisos o sea estamos procesando esa información para tenerla como insumo de trabajo para entregársela el lunes próximo en la primera reunión que tengamos con las entidades gremiales de productores ministro la logística para los saldos de pedero con la ración está en el marco de estas 10 semanas más o menos que se manchaba no le entendí que la última la entrega de pedero de la ración está dentro de estas 3 semanas y bueno trataremos de poder empezar a hacer la distribución entre 2 y 3 semanas pero lo que acá lo que lo importa acá es comprar calidad a un precio adecuado y entregar rápidamente con una logística que va a depender muchísimo o sea nosotros vamos a entregar a la gremial de productores y después ahí tiene que participar e involucrarse la gremial de productores de esa zona en la distribución de la misma manera que tiene que involucrarse y participar en todo el tema que tiene que ver con diagnóstico de gestación y lectura y lectura de caravanas entonces mientras nosotros estamos trabajando para comprar la ración las gremiales de productores ya van a estar levantando la demanda de los productores y frente a los productores que se inscribieron coordinando los trabajos técnicos que van a ser condición y articulando con INEA y con plan agropecuario el plan de reuniones técnicas para hacer una buena capacitación en el manejo de la suplementación estoy partiendo de la base de que hay muchos productores que suplementaron pero hay muchos más que nunca incorporaron la suplementación estratégica invernal entonces vamos a hacer las cosas bien para que salga más o menos como decía mi abuelo complementando eso que ministro simplemente una pregunta porque hace un punto que estuvimos trabajando en un compromiso de esta modelo en el caso de que esto se agudizara está claro que la medida ha sido tomada en tiempo y forma eso está lo que tenemos que dar si se agudizara el tema con el tema de la estudia esta medida que se toma en estos cuatro departamentos derechos o cinco departamentos derechos se proyectaría al resto del país en los próximos días lo tendremos que analizar pero de la misma manera que tomamos esta decisión frente a la situación que teníamos ahí si la situación cambia la analizaremos en su momento en otras oportunidades ha sido así pero por algo hay que empezar respecto a los diagnósticos de preñez todos sabemos que hay productores muy pequeños que no acceden a esa tecnología que no la practican y bueno en este caso es obligatoria las instituciones de cada uno de estos departamentos serán cargo de esa tecnología de ser diagnósticos no, se va a hacer cargo del ministerio es decir se van a tener que hacer cargo de organizarla pero va a estar dentro de los planes de fortalecimiento o la ayuda de la emergencia o sea es condición pero además de ser condición queremos promover que a partir de ahora sea una práctica la mayoría de este tipo de medidas una vez que son adoptadas se mantienen sobre todo porque son herramientas indispensables para hacer un muy buen manejo y la asignación prioritaria del recurso escaso que en este caso va a ser la fibra acá va a haber dos situaciones bien diferentes los campos que tienen una dotación adecuada que después del crecimiento de primaveral y de verano que tuvimos hay fibra de mala calidad y donde se resuelve con una suplementación proteica y vamos a tener otras situaciones donde hay escasa cantidad de fibra y el problema va a requerir sin lugar a duda un ajuste de carga pero no hay receta eso hay que analizarlo caso a caso no entiendo la pregunta como todo lo que compra el ministerio a través de un llamado a precios y una licitación cumpliendo con cada uno de los requisitos que nos obliga a cumplir la ley no hay otra forma de comprar alguna otra pregunta muchas gracias a todos les reitero el agradecimiento porque la comunicación de todo esto este hace a la productividad de los instrumentos y le quiero agradecer a los que me acompañan en la mesa porque han sido días de mucha actividad muchas gracias muchas gracias a todos vamos por culminada la conferencia y los esperamos el miércoles que viene ya murieron gracias 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 gracias